¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Bueno, estamos aquí en Fortnite Battle Royale y en esta ocasión vamos a ver dónde tenemos todos los círculos llameantes que tenemos que atravesar con un carrito de la compra o con un carrito de golpe en este caso, ¿vale? Aquí tenéis 5 localizaciones, ¿vale? Que esto se ha sacado de la página de Twitter de Fortnite, pero yo os diría que hay alguna más, pero bueno, más o menos las 5 que están aquí apuntadas serían los puntos que diríamos que más fáciles para poder hacer, ¿vale? Ya que están en la zona más periférica de todo el mapa y bueno, pues no suele ir casi siempre mucha gente porque hay uno que está un poquito más cerca del lado de la balsa y bueno, pues entonces ahí no interesa mucho porque sí que es verdad que hay irá gente y bueno, recibiremos un poquito de daño más que nada porque está también allí lo del tema de la piedra, esa volante todavía y el cubo, así que bueno, allí no compensa intentar hacerlo así que bueno, por las zonas periféricas del mapa se puede hacer fácilmente, además están en zonas bastante desperdigadas y que no suele caer a veces mucha gente por ahí Así que bueno, ahí tendríais las localizaciones y podéis completar el desafío fácilmente Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dejad un buen like, podéis suscribiros aquí si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!